En la exposición os vais a encontrar todo el proceso desde principio a fin de la creación de una pintura. He querido enfatizar el propio proceso porque no quería buscar una obra definitiva, una obra perfecta, una obra terminada. Me di cuenta en un momento determinado que quien se obsesionaba por la cima, se perdía la montaña y quería llevar eso al propio proceso pictórico para poder decidir en cualquier momento una parte de ese proceso podría ser pintura, podría presentarla como obra. En la sala de entonces os vais a encontrar desde imprimaciones, trapos con los que he limpiado los pinceles, readymades con los libros que he utilizado para formarme y también una conclusión del propio proceso en pinturas de gran formato.